Siguiendo las instrucciones del presidente Iván Duque, comprometidos con esta obra, con Colombia, hemos hecho un puesto de mando unificado donde hicimos un balance y vemos con satisfacción cómo avanza muy bien el lado sur y el lado norte todavía nos falta hacer unos temas puntuales para hacerlo. Hemos recibido propuestas de los gremios, de la comunidad, en cómo mejoramos y acercamos el cierre de Cargato. Agradecida con el gobierno nacional por estar pendiente de tan importante obra para los mojaneros en general. Gracias a la reunión de hoy estamos con las ideas claras. En estos momentos nos encontramos realizando trabajos en tres frentes de trabajo. Están distribuidos en tramo norte, tramo sur y el tramo central. En el tramo sur llevamos una longitud aproximada de cierre de 300 metros distribuidas en 70 plataformas. En el tramo norte llevamos 12 metros, 12 plataformas que nos dan una longitud total de 51 metros aproximadamente. Agradecerle al gobierno nacional en presidente del doctor Iván Duque, al doctor Eduardo, el seguir acompañándonos en esta mitigación o en este cierre del boquete de Cargato, ya que nuestras comunidades están muy afectadas. Lastimosamente, en la época y la temporada de lluvia nos dejó en el plazo estipulado por los contratistas, pero entre el gremio de ganaderos, el gremio de agricultores, el gobierno, tanto nacional, departamental y municipal, nos hemos puesto en un acuerdo aportando ideas en beneficio del cierre del boquete de Cargato y en beneficio de nuestras comunidades.